Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cuey y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, inauguraron el Encuentro Médico-Quirúrgico de Ginecología, Oncología y la ampliación de los servicios de urgencias del Hospital Rural de Tlacolula, la cual tuvo una inversión de 11.6 millones de pesos. El titular del IMSS aseguró que garantizar el derecho de las mujeres a la salud es una tarea ineludible que enfrentan con hechos concretos como el que se inauguran este viernes. El mandatario oaxaqueño dijo que la visita de Daniel Karam aliente el proyecto de salud y desarrollo humano que impulse el gobierno de Oaxaca y fortalece la gran trascendencia del IMSS en la atención médica de los oaxaqueños. Estamos muy contentos, muy agradecidos en esta alianza gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal en un tema que, como aquí se ha dicho, es de vital importancia. La salud y qué bueno que en esta administración del gobierno federal se le ha ajustado a la salud y lo hemos visto en Oaxaca. En este tema de la mujer, qué bueno que estamos sumando esfuerzos. Comentó que el encuentro y la ampliación están orientados a profundizar y fortalecer la capacidad de respuesta del IMSS a favor de la salud de la mujer.